Hola, mi nombre es Claudia Calle, soy promotora de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco y hoy quiero recomendarles un libro. Aquel no era un lugar para la felicidad, era un lugar para el miedo, para un miedo atroz y soterrado. Esta es la historia que nos comparte en su novela, A la sombra del árbol violeta, la escritora iraní Zahar de Liyani. Esta novela autobiográfica nos narra la historia de la protagonista, nacida en prisión en Teherán en 1983, cuando sus padres fueron arrestados por ser opositores del régimen islámico. Zahar de Liyani nace en Teherán en el año de 1983 y a los 13 años de edad migra con su familia materna a los Estados Unidos, allí estudia literatura comparada y esta es su novela, A la sombra del árbol violeta, se convierte en el libro de revelación de la Feria de Londres en el año 2012. Los invito a consultar esta novela en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquio. Noruega 20ком Reprens Retro